¿Quién es su defendido y cuál es su papel? El papel de su defendido... Permítame hacer una breve introducción. Sí, por favor. Un pequeño repaso sobre lo que venía escuchando. Yo soy Alfredo Oliván, trabajo con el doctor Calvetzana. Sí. Junto, nosotros somos abogados defensores de Jorge el Turco Sáez. Sí. La recusación la presentamos en paralelo con el doctor Sicilia, con lo que hablaban recién. Esto nace a través, a raíz de los audios, de Alan Ruiz, que habrían trascendido públicamente en un programa. En función de eso, nosotros pedimos la recusación. Porque decimos, y los escuchaba hablar ahora, esto es una pirámide vertical que va para arriba, que pasa al nivel político, pero esto llega al nivel judicial. Porque de acuerdo a los audios de Alan Ruiz, la cobertura legal era dada por el doctor Villena, a quien, desde ya adelanto, no quiero afectar ni en el honor, ni en la buena honra, ni en la reputación. Esto es un tema estrictamente jurídico. Cuando nosotros planteamos la recusación, la Cámara, en lo que suele conceder, da una audiencia. Nosotros dijimos, no estamos en condiciones de ir a la audiencia. Hacen falta dos expedientes. Un expediente fundamental, que es el famoso del G20. Sí. Hay una denuncia que tramitó a partir del 2017, por denuncia del AFI, yo tengo más de 20 años en el ejercicio de la profesión, y lo que vi en la denuncia del AFI, no lo había visto nunca, donde el AFI pide una serie de medidas y le pide al juez que habilite todo. ¿Qué es todo? Todo es. Las cámaras de todo el Seiza, el acceso remoto a todo el Seiza, y después, no contento con ello, le piden al doctor Villena que habilite las cámaras de toda la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Villena tenía el control y el conocimiento de todo lo que pasaba en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad del Seiza. El motivo es por qué tenía acceso a eso. Eso lo vimos estos abogados con nuestros propios ojos. Supuestamente estamos hablando de denuncia, de amenazas de ISIS. ISIS iba a atentar, iba a cometer un atentado terrorista en la Argentina. Me quedé helado el martes pasado cuando veo en la causa que en el marco de ese proceso lo que se hizo fue investigar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, bueno, a todos los que aparecen en esta causa vinculados con materia de espionaje. Todo eso, la AFI lo informa. ¿Y se lo informa a quién? Al doctor Villena. El doctor Villena toma conocimiento de eso, recibe eso, y cuando la AFI dice ya no tenemos nada más que investigar, archiva la causa. Nuestro primer planteo fue en base a lo de Alan Ruiz, pero lo de Alan Ruiz se encontró sustento en la causa. En el papel están las firmas del doctor Villena. De modo tal que cuando nos presentamos dijimos, el juez que ordenó o que avaló todas estas escuchas o fue víctima de un engaño de la AFI, y lo digo con el mayor de los respetos, o fue partícipe de la maniobra de la AFI. Doctor, vamos fácil con el tema, a ver si podemos... Me bajan, chicos, tengo mucho eco en el estudio, así que bajenme el retorno, por favor. Porque uno puede pensar que primero empieza el juez y le da la orden a la AFI que hagan escuchas, pero acá es al revés, es decir, la AFI, que en teoría tiene contactos con otras agencias de inteligencia del exterior, recibe informes de un supuesto atentado. empieza a realizar escuchas. No. Hablando con... No. Habla con Villena. No. No. No, está equivocado. No, estoy preguntándole, a ver cómo es, no es que lo estoy afirmando. No, por eso, yo le respondo. No, no es así. La AFI dice, tengo conocimiento de un posible atentado. Sí, por eso. La AFI tiene conocimiento porque en general trata con agencias del Mossad, del C5, la CIA, digo, ese argumento lo plantea. ¿A quién se lo plantea? Al doctor Villena. Listo. Al doctor Villena le otorga la cobertura legal para hacer las escuchas y los seguimientos. El doctor Villena otorga, en primer lugar, acceso remoto y restricto a todas las cámaras de seguridad de la localidad de Ezeiza. El doctor Villena, ¿para qué? Para investigar al ISIS. Sí, correcto. En ese contexto, dos meses después, la AFI se presenta y dice, doctor Villena, necesitamos seguir investigando. ¿Qué necesitamos investigar? Este supuesto atentado del ISIS a lo que ahora se sumarían unas amenazas por un posible atentado en el G20, derivado del G20. ¿Qué necesitamos, doctor Villena? El acceso remoto y restricto a todas las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos de la defensa. ¿Qué tiene que ver un juez que tiene jurisdicción e incompetencia en la localidad de Ezeiza en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? A mí me llama la atención que el AFI no vaya a peguer a un juez con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque uno puede, pero yo estoy pensando en pos alta, digo, uno puede pensar que si ya el juez Villena había empezado con la investigación y en Ezeiza, como es la misma causa en definitiva, pues la sospecha de un atentado, siguen con el mismo juez. Me da la sensación de que puede ir por ahí. A mí me resulta altamente llamativo con una cuestión tan delicada de terrorismo internacional que no se tome la molestia. Estamos hablando de la AFI, no de un particular, de darle intervención a un juez de la Ciudad de Buenos Aires con competencia territorial en el suelo de la Ciudad de Buenos Aires. El punto ya es anécdota porque en el marco de ese contexto donde se empiezan a investigar cámaras, recordemos el objetivo de la causa, ISIS y G20. Un supuesto atentado a la Argentina. ISIS y G20. En ese contexto se da el informe que obra en la causa FOJA 175, 181, que es el informe 8409, donde la AFI eleva un informe con fecha 5 de octubre del 2008 y dice, doctor Villena, tuvimos que investigar el 24 de julio, siempre hablando del año 2018, al contador Diego Santilli. Doctor Villena, nosotros fuimos los que investigamos a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y le dicen al juez, llevamos a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones donde se consideró la posibilidad de que se llevara adelante un atentado. Investigamos a Waldo Wolf y se lo elevan al doctor Villena. Lo llamativo del caso es que el doctor Villena en este punto no haya dicho no, señores, yo los habilité a ustedes para que investiguen ISIS y G20. Ustedes excedieron. ¿Oliván? Entonces, es el informe. Yo no termino de entender la justificación de un seguimiento a Santilli, a Waldo Wolf, a Cristina de Kirchner porque la AFI informa pero tiene que justificar por qué fue por esos hombres y esas mujeres. Es lo que yo entiendo que lo tiene que justificar. El doctor Villena no lo entendió así a punto tal que el 19 de octubre del 2008 en vez de decirle a la AFI justifique, explíqueme o lo que se conoce en la práctica tribunalicia es que ustedes excedieron porque yo les di un poder para que investiguen a AFI y para que investiguen para que investiguen perdón a G20 y para que investiguen a ISIS y ustedes se desviaron del objeto procesal con una cuestión tan delicada como es el espionaje que tiene a mi cliente preso. El doctor Villena a foja 318 el 19 de octubre del 2018 dijo perfecto agregue ese todo lo que está ahí. Y lo prorroga. La AFI siguió investigando o sea el doctor Villena no se escandalizó hasta febrero. Todo lo que todo lo que ahora está haciendo el doctor Villena él no conocía. y de alguna forma agregó porque tenía conocimiento de esto esto que les estoy diciendo les estoy dando un número de informe 8409 está agregado a la causa y el 4 de febrero del 2019 frente a un informe de la AFI que dijo ya no nos interesa más investigar el doctor Villena dice acá se acabó la hipótesis que me convocó a mí de modo tal que yo archivo la causa a mí no me interesa más la causa. cuando nosotros tomamos conocimiento y empezamos con la defensa de nuestro defendido el turco Sáez hablo del doctor Calvetti y yo tomamos contacto con el doctor Sicilia juntos planteamos la recusación con argumentos parecidos y el martes pasado tuvimos la audiencia en La Plata en La Plata ¿qué pasó? se nos facilitó el acceso a esto y decimos bueno teníamos la sospecha que parte de la base de Alan Ruiz del audio que circuló de Alan Ruiz esa sospecha la concretamos cuando vemos la causa y vemos que en la cadena de mandos el que más arriba de todo ordenó las tareas de la AFI es el juez que ahora está jugando a la AFI Boliván en la recusación aparece también que Villena ordena una escucha en la cárcel de Seiza a Hugo Segovia bueno ese es el segundo punto claro pero es el rey de la ferina hay dos expedientes ahí les venía hablando del primer sí, perdón claro usted está hablando del primero y ahora le hablo sobre el segundo segundo expediente que sería sobre Hugo Segovia y le quiero preguntar esto porque se investigó si se plantó en la cárcel de Seiza en un pabellón una red de escuchas para no solamente escuchar a Segovia sino a otros presos y muchos eran políticos bueno usted está hablando de la causa que tiene el número 41 475 del 2016 que también está en la recusación que también está en la recusación efectivamente efectivamente afoja 314 de esa causa el servicio penitenciario le solicita al doctor Villena el alambrado como vulgarmente ahora se lo está conociendo para escuchar adentro del servicio penitenciario federal el 10 de julio del 2017 se solicita este seguimiento electrónico como se le conoce al alambrado y el doctor Villena el 10 de julio del 2017 dispone la vigilancia electrónica por todos los medios físmicos y también extiende esa vigilancia electrónica a todas las visitas esto le da un marco de actuación al servicio penitenciario que le permite hacer lo que quiera y quien lo permite el doctor Villena por eso hace dos semanas con el doctor Sicilia el doctor Calvet y yo lo que estamos tratando de hacer es con respeto a la persona del magistrado pero no puede ser el mismo juez que autorizó escucha que autorizó seguimiento que autorizó cámaras por eso en este contexto aparece llamativo que un juez de Lomas del Zamora intervenga en la capital federal doctor ahora que la causa está ahí le quiero preguntar por lo que dijo su defendido el turco Sáez en la bicameral de inteligencia para confirmar estos dichos si es cierto que él había planteado entre otras órdenes él dice que le habían pedido empezar a entre comillas laburar en la política y que siguieran a los peronistas según relató dice en la bicameral dice querían que nosotros empezáramos a laburar en política que siguiéramos a los peronistas entonces yo en esa no me embarco habría dicho Sáez pero el pedido de hacer espionaje político se lo había dado entonces quien Alan Ruiz bueno eso vamos a la cuestión de fondo del tema que sobre eso ayer estuvo declarando mi defendido declaró mi defendido tiene problemas de presión no pudo responder preguntas porque hacía 48 horas que estaba incomunicado la situación ya era inhumana él no tiene medicación estoy preocupado por la salud de él entonces era poco lo que podía aclarar sobre el punto lo que sí puedo decir es que hay desde que desde que Alan Ruiz está a cargo de la dependencia o está a cargo de hecho de las vigilancias mi defendido fue paulatinamente yendo fue quedando desamparado y le fueron quitando las funciones ¿por qué? porque no estaba de acuerdo con la forma de actuar de Alan Ruiz que Alan Ruiz directamente y como trascendió en los audios lo que pretendía es espionaje político ahora ese espionaje político se da como lo vengo denunciando hace 3 semanas con el conocimiento por lo menos de un magistrado federal bien pero efectivamente es así mi defendido se apartó y dijo el que manejaba esta situación es Alan Ruiz ahora hasta qué punto para arriba Alan Ruiz tenía conocimiento pero Ruiz nunca le dijo a ellos que la orden venía de arriba o sea lo que plantea su defendido es esto se corta en Alan Ruiz y Alan Ruiz hizo su propio espionaje ilegal no Alan Ruiz va a tener que decir después si venía de arriba o no mi defendido dijo y dijo que tuvo reuniones más arriba más arriba ¿quiénes son? ahora más arriba es Magdalani o Arribas Magdalani efectivamente mi defendido dijo Magdalani bien eso lo dijo en la primera vez ¿no? se nombra Magdalani la causa lo dijo ayer en dos veces hubo cuestionamientos a la actividad de Magdalani pero pudo hablar poco porque la verdad estaba fatigado calzado su defendido perdón doctor su defendido orgánicamente responde Alan Ruiz orgánicamente depende de todos o sea depende de Alan Ruiz depende de Magdalani su superior directo es Alan Ruiz su superior directo primero fue la Talmau Pereira y luego cambió Alan Ruiz bien con el paso del tiempo y en virtud de la disconformidad de las órdenes mi defendido fue quedando apartado de hecho de las funciones aunque formalmente estaba a cargo de Ruiz y relató dos encuentros que tuvo con Magdalani donde le planteó los cuestionamientos ¿cuándo fueron esos encuentros? si me lo pregunta ahora no lo recuerdo hace siete horas acabo de terminar y estoy con el tema de la recusación y estoy trabajando en la lo tengo documentado en la causa y qué es lo que le dijo Magdalani a su defendido porque lo que le planteó a su defendido es la desconformidad con lo actuado ¿qué le dice Magdalani? no, no, no la cuestión no es lo que le dice Magdalani la cuestión es lo que él le va a plantear a Magdalani que le dice que la situación era insostenible que la situación pero es importante que si Magdalani le dice está todo bien quiere decir que Magdalani estaba detrás de todo si Magdalani se asombra y toma alguna medida quiere decir que no sabía Magdalani tomó nota del reclamo y le dijo que iba a actuar en consecuencia ¿por qué no se excusa Villena doctor en esta nueva causa? ya fue apartado no, no en su momento digo si usted está contando y está en la recusación está en la prueba de que él conocía a todo es un poder muy grande bueno yo soy abogado yo lo que tengo que hacer es actuar en decencia de mi cliente cuando yo vi este estándalo o sea yo si me pregunta a mí con el mayor respeto a la persona de magistrado yo creo que debió haberse excusado porque él fue el que dio las órdenes él fue el que validó todo el procedimiento tanto en Segovia como en G20 él fue el que tenía conocimiento del seguimiento de la doctora Cristina Fernández de Kirchner tenía el seguimiento a Waldo Wolf tenía el seguimiento a Santilli dice la recusación siempre basándonos en la recusación que apartó el juez Villena de la causa supuestamente inician escuchando a Hugo Segovia en la cárcel de 6 Hugo Segovia estaba en el mismo pabellón con muchos de los políticos que hoy o siguen presos o tienen domiciliaria o están en libertad estamos hablando del rey de la efedrina el rey de la efedrina Hugo Segovia la pregunta es ¿escucharon solamente a Hugo Segovia o pincharon los teléfonos y ahí que en el final de la recusación dice lo que plantea el doctor que tenía acceso a todos absolutamente a todos de las comunicaciones de Saiza ¿escucharon a todos no solamente a Hugo Segovia? lo estamos descubriendo mire ayer logré ver hasta las 11 de la noche más de 17 incidentes o sea esto es la punta del iceberg cada vez vamos descubriendo más ahora doctor lo que pude descubrir hasta ahora es el seguimiento a Segovia y quien lo hizo y el seguimiento a la doctora que tiene Ferrande Kirchner y con el aval de quien se hizo pero no se sabe quién más se escuchó por ahora o sí por ahora no pero se va a conocer porque dice la recusación que supuestamente como se dice siempre como las escuchas no servían tienen que ser destruidas pero en este país las escuchas no se destruyen ¿no? doctor le hago una consulta ¿hay en alguno de los que usted charló con su defendido o que su defendido le puede haber contado de otra persona alguna clase de relación entre Magdalani y Villena? Todavía no puedo contestar ayer como le cuento había una situación de angustia había una situación de riesgo para la salud de él y la verdad es que no estamos en condiciones todavía de responder interrogantes lo voy a tener que seguir viendo a él terminamos hace menos de 8 horas no puedo abarcar todos los temas me parece que también una de las líneas que se está planteando es la relación que había entre Magdalani y Villena lo que marca es que Magdalani sería la persona más allá de Gustavo Rivas que manejaba la AFI en general ¿la persona de confianza sería? no, la persona operativa la de confianza claro, pero por eso yo le quería preguntar doctor si en estos encuentros que plantea su defendido si Magdalani planteó bueno esta orden de este espionaje político que usted dice su defendido se negó si Magdalani planteaba esto es una orden de Casa Rosada por ejemplo saquemos juntos las conclusiones si mi defendido va a ver a Magdalani y le cuestiona la forma de proceder de Alan Ruiz y Magdalani queda Alan Ruiz queda en el cargo mi defendido queda apartado la hipótesis lógica es que hay un aval porque hubo un reclamo directo no habló indirectamente con Magdalani fueron dos reclamos directos usted dice el aval de Casa Rosada por la actividad de Alan Ruiz el aval de Magdalani ahí tampoco sabe si eso pasa a Casa Rosada o se corta sola oliván perdón para entender cómo sigue todo digamos las declaraciones que ya se dieron los peritajes los teléfonos pasa todo al doctor yo le voy a decir lo siguiente el código lo que dispone es que cuando un abogado plantea la recusación después tiene dos opciones o acepta la recusación o no la acepta si la acepta y sigue haciendo actos esos actos son nulos y entonces de modo tal que si la cámara el magistrado en este caso dijo yo soy competente para actuar va cámara y cámara resuelve como resolvió en consecuencia según lo que dice la ley todo lo que hizo el magistrado después de que los doctores Sicilia Calvet y quien les habla lo recusaron deben ser nulos o sea todo lo que hizo Villena hasta ahora es nulo si esto se confirma bueno eso es uno de los planteos es la nulidad las detenciones las indagatorias según lo que dice la ley las indagatorias las detenciones son nulos por ende todos deberían quedar en libertad según lo que dice la ley deberían quedar todos y el juez AUG tiene que rearmar todo no puede tomar nada de lo que hizo Villena para su causa pruebas y etcétera no no si puede tomar lo previo a la recusación esto es el inicio las denuncias que tenía sobre Melo sobre el doctor Melo sobre Melo y sobre el bendito teléfono este que hablan del grupo de Super Mario Bros pero todas las declaraciones después de ese pedido de recusación es todo nulo es todo factible de nulidad Darío Nieto etcétera no todo todo factible de nulidad si mirá ¿en cuánto se decide doctor esto? y recién se acaba de resolver la recusación pero digo pero digo ¿cuánto se puede resolver la libertad por ejemplo de su defendido? hay cuestiones de libertad yo calculo que esto se tiene que resolver el día de la fecha por lo menos el día de la fecha porque hay dos en la calle y si porque estás hablando de libertad de la gente si perfecto doctor olivá muchas gracias muy atento no por favor muchas gracias esta es la justicia argentina esta es la justicia argentina todos nulidad no por favor Gracias.